Un total de 12 familias de Puerto Morazán en Chinandega recibieron las llaves de sus nuevas viviendas de parte del proyecto social Bismar Martínez en la segunda etapa. No hay palabras para agradecerle primeramente a Dios y a nuestro gobierno por darnos esta dicha de tener esta vivienda ya gracias a Dios y a nuestro gobierno. Ya no voy a seguir pagando renta porque ya estoy cansada de eso ya, ya voy a tener una casa digna donde pueda estar conmigo mi nieta, mi hijo. Bueno y yo pues feliz y el que me quiera visitar también bienvenido a mi nueva vivienda. Y bueno pues la verdad que si me miran llorar es de alegría, no es de tristeza, es de emoción. Están muy muy preciosas, muy bonitas y la verdad que es un sueño hecho realidad. La verdad como le digo son ocho años de andar alquilando y sí me siento muy muy feliz, y muy bendecida por parte de mi Señor Jesucristo. Cada una de las viviendas cuentan con dos habitaciones, un baño, espacio para cocina, sala y comedor, además del servicio básico de agua potable y de energía eléctrica. Recibieron esta vivienda digna con amor, verdad, que tanto anhelaban desde ya hace tiempo. Familias de las diferentes comunidades de este municipio están contentas, felices, porque hoy gracias a nuestro gobierno, el comandante Daniel, se hizo posible, verdad, esta vivienda. Gracias al comandante Daniel, a la compañera Rosario, porque viene beneficiando a las familias más pobres. Ya las familias cuentan con una casa digna, un techo digno, y es un nuevo proyecto, un nuevo modelo. En el programa Isma Martínez 2 tenemos 32 lotes, 12 viviendas entregamos a familias. Bueno, las familias muy agradecidas, porque hay familias que andan alquilando, y hoy un protagonista se emocionó mucho por recibir su vivienda digna, segura y solidaria. Es un agradecimiento, verdad, de parte de las familias del pueblo, aquí desde Puerto Mora Santo Nalá, pues nos sentimos muy agradecidas, porque son oportunidades que vienen a beneficiar la seguridad familiar de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, así es que nos sentimos agradecidas infinitamente por nuestro buen gobierno. Este proyecto de interés social tiene presencia en Chinandega, y llega a todas las familias que no cuentan con recursos para obtener su casa propia, les informó Concepción Pozo.